Bienvenido a un nuevo video donde hablamos sobre chapingo. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante e interesante que es el examen de admisión. Recientemente la universidad publicó en su página oficial que este 3 de octubre se va a realizar el examen de admisión. Va a ser presencial, por lo que te voy a dar unos consejos para cuando te toque hacer este examen. Después el 31 de octubre van a entregar los resultados, si pasaste o no pasaste a chapingo. Y lo otro es que si pasaste tienes del 9 al 13 para inscribirte. La universidad te va a dar una fecha específica en la que tú debes de llegar para inscribirte. No me voy a adentrar mucho en este tema, pero resulta que chapingo tiene otras extensiones a lo largo del país, por lo que puede que resulte seleccionado para alguna de esas sedes. Sobre todo si pasaste a propedéutico, pero no hay ningún problema. Cuando vayas a escoger tu carrera es posible que te vayas a la sede central de chapingo o decidas quedarte en alguna de estas extensiones. Pero no me voy a extender mucho en ese tema porque quiero hablarles sobre el examen de admisión para que ustedes tengan éxito. Como número 1, cuando ustedes tramitaron su ficha para chapingo, les dieron a seleccionar la sede más cercana para realizar el examen. Entonces deben de ubicar en qué zona está este sitio. Si vives en Oaxaca, en Veracruz, en el estado de México o en el estado que estés, debes de buscar y ubicar qué población o ciudad hayas ido y qué escuela vas a tener que realizar el examen para que no tengas problemas de cómo llegar. Como número 2, debes de llevar los materiales que te hayan pedido para realizar el examen de admisión. En tu ficha debe de ir una fotografía de tamaño infantil para que puedan reconocer que eres tú. Lo otro es llevar un lápiz del número 2,5, un bolígrafo del color negro, sacapuntas y borrador. También debes de agregar una identificación. Ya sirve como identificación tu ficha, pero si quieres agregar una copia de tu acta de nacimiento o tu PURP o la credencial que hayas tenido en tu escuela anterior, esa puede servirte como una identificación. También agregar hojas blancas. ¿Cuántas? No sé, unas 5. Las suficientes que creas ocupar si es que fuera necesario. En el número 3, debes de agregar algún refrigerio para el camino. Llevar esto te va a ahorrar mucho tiempo porque si te llega a dar hambre, no vas a estar en ese momento buscando algo de comer y es posible que los puestecitos que se lleguen a poner en ese sitio, pues estén llenos y no te atiendan a tiempo. El número 4, que debes de salir temprano de tu casa hacia la sede donde vayas a aplicar el examen. Por nada se te ocurra salir casi al tiempo porque siempre existen dificultades e imprevistos, así que sal temprano. Como número 5, una vez que estés en el lugar para realizar el examen de admisión, pregunta a los encargados, pueden ser alumnos de Chapingo o profesores, los que van a estar dirigiendo ahí, en qué lugar o en qué fila te debes de poner, quedar, porque pues no te debes de perder para empezar. Lo otro es buscar un sanitario, porque no te imagino tampoco buscando un sanitario justo entrando a la hora del examen. Si ubicas uno, eso también te puede ahorrar mucho tiempo. Como número 6, una vez que estés dentro del salón o en el lugar que vayan a realizar el examen, presta atención a las indicaciones de las personas que te estén aplicando el examen. Por nada no pongas atención porque pueda que se te escape algo y hagas las cosas mal. No te deseo eso. Como número 7, y también pudo haber sido de los primeros consejos, es que no estés nervioso. Y si lo estás, es de lo más normal, pero trata de tranquilizarte. Ya que estés en el salón y les den la indicación de que pueden contestar el examen, no te distraigas por nada. En este punto también te recomiendo que vayas contestando las preguntas más fáciles y dejes las complicadas para después. Eso sí, deja las preguntas que no hayas contestado y ponles una seña para que no se te olvide cuál dejaste pendiente. Como número 8, debes de leer muy bien cada pregunta, cada ejercicio que se plantea en el examen. Mucho tiene que ver con la comprensión lectora. Si tú comprendes el ejercicio, lo que te está preguntando, lo más probable y seguro es que contestes bien esa pregunta. Entonces, lee bien. Como número 9, te van a entregar también una hojita donde debes de rellenar cada inciso ABCD, porque no los vas a contestar en el examen. Supongamos que es el número 10, pues bueno, tienes que contestar en la filita o en la hilera del número 10 y que esté bien rellenado con tu lápiz del número 2 y medio. porque si no está bien rellenado, estas hojitas, estos formularios, las meten a una pequeña máquina que no conozco, escanea los datos que tú contestaste y a través de eso evalúa cuántas contestaste bien y mal. Entonces, por esta razón, debes de fijarte que si estás contestando la pregunta número 10, también estés contestando en tu formulario el número 10, para que no te equivoques porque eso te podría costar. Y llegamos al final. El número 10 es que te pongas a estudiar. Tienes aproximadamente un mes para estudiar y debes de aprovechar tu tiempo. Ahora, si tienes dudas de qué podría venir en el examen, al inicio cuando tramitaste tu ficha te dieron una guía de estudios, puedes revisar esa. Es posible que no te dé tiempo revisar cada tema que se plantea en esa guía, pero presta atención en los temas que tú tienes mayor dificultad. Y aquí te voy a hablar un poquito de lo que yo recuerdo que venía en el examen o de lo que se dice que viene más en el examen, que es la parte de matemáticas y español. Como yo presenté un examen para propedéutico, lo que yo recuerdo que viene, lo siento, no te puedo ayudar mucho si es un examen para prepa, pero igual, no te preocupes, también tiene que ver con preguntas de álgebra, suma de fracciones, resta de fracciones. Y en la parte de español, tiene que ver mucho también con la ortografía, saber acentuar palabras, dónde van los puntos y seguidos, comas. Con eso no me voy a extender mucho también porque sería como hacer trampa y pues no. Por lo que te recomiendo, estudiar mucho. Administra tu tiempo, ponte a estudiar y si te da flojera y tienes otras cosas que hacer, pues por eso debes administrar tu tiempo. Y con esto también les digo que pueden escuchar mi música, va a aparecer de este lado o de este. Te deseo mucho, mucho éxito. Nos vemos en otro video. Suscríbete al canal, deja tu comentario, un me gusta, para que YouTube se lo recomiende a otras personas interesadas en Chapingo. Y de mi parte es todo.